Hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay de la Xbox One Esta vez vamos a probar Bioshock 2, la colección en Ultra HD y vamos a ver que show Ya me acabé el 1 en Twitch y está muy, pero muy, pero muy bueno, recomendado No me voy a acordar muy bien de la historia, pero bueno, ya la vimos y está muy interesante Así que el público me dijo, Duxa, el 2 por favor, el 2 por favor, así que ok, vamos a probar un rato el 2 Y vamos a ver como va, nueva partida, ¿no? Lo que dice, cargar partida, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Ahí, we will be reborn Fácil, eres nuevo, ya has jugado, oh, este, no es medio Vamos a ver, ¿cómo se ve el Bioshock 2 en Full HD? Con musiquita de Fallout, no mentira Recuerda que tu like ayuda muchísimo Tu biru, 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 biru Bioshock 2, ok ¿Qué pedo ahí? Vamos Ya presioné, ah 1958 1958, bajo el océano Atlántico. Mira, papi, eres tú. Vamos a jugar, papi. ¡Qué rico, Adán! Más ángeles, papi. Por aquí. Más ángeles, papi. Ven con nosotros, mía. Más ángeles, papi. Sal de aquí, monstruo. Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. No, no, no. Bioshock 2, señores, en Xbox One. Un excelente intro para todos aquellos que nunca han jugado el juego O de repente estás olvidado, ¿no? De qué trata la historia Diez años después Creo que se viaja de la tena en bao, ¿no? O se parece La señal es muy débil Babylon ¿Qué? Qué loco, ¿eh? Ahora somos, este, un Big Daddy Con el pinche taladro El tutorial para aprender a jugar, tutorial de ataque y agacharse, ¿no? Adonis No tengo ningún poder hasta ahora Estoy investigando por si acaso Mira Lección 1 Ahora estáis bajo el océano Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero Es que estáis despedidos Lección 2 Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa Pero antes sacada a todos del agua A esos capullos ricachones les acojona ver un fiambre lanzando rayos ¿Me seguís? Si te seguí, corazón Ok, seguimos avanzando un poco aquí Plasmid Terapias plasmidas 15-40 Mi marido es un calzonazos Se gasta el sueldo en tónicos genéticos para que parezca que está en forma Y así tener una excusa para pasarse el día sentado escuchando novelas en la radio Y yo le digo Estefan Si quieres estar en forma Ven a nadar unos largos conmigo al estilo tradicional Lo que se te está atrofiando es la mente Creo que voy a empezar a echarle potenciador cerebral en la comida Ah, potenciador cerebral Plasmidos Pero como ven Hay este Medicina Hay dinero Hay cositas Muy interesantes Y no las quiero dejar atrás, ¿no? Papa ¿Papá? Se la llevaron a la Little Sister Déjame investigar aquí Dinero que es importante para poder Comprar balas Y medicamentos, acá hay agua Más dinero O sea, si a ríos Dice que tomar y fumar Te quita salud para tu mente el Ibi ¿Qué es esto? A ver Me he fijado que en la versión 1 Cuando le das a opciones El botón se bloqueaba Se bloqueaba como que se iba mucho a la izquierda Y acá un poquito también ¿Quieren investigar? Al puto que maté Aquí está Lamb is watching ¿La doctora o el doctor Lamb? Pero no me acuerdo ¿Dónde se llevaron a mi niña? Usa el aterrallo directamente sobre el generador de la esquina de los baños Adonis Los baños Adonis Hay un generador de energía Y hay que activarlo con esta huevada Ok, esa huevada ahí Tenemos aún Por fin una señal Tú, que das vida a esta ciudad muerta Escucha Mi nombre es Tenenbaum Sé quién eres Y necesito tu ayuda desesperadamente Por favor Reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico Nuevo objetivo Busca a Tenenbaum No les digo Ahí sale la 1 pues Oh, está abierta esta puta puerta Ok Antes de avanzar voy a investigar Sofía Lamb Tú nacerás Y Raptor será tu hogar Se te criará como a mí Para hacer prosperar el bien común Mediante la psiquiatría social El potencial de esta ciudad es incalculable, Eleanor Pero nuestras creencias son mal recibidas La vida será difícil Pero la revolución es siempre cara Si tenemos paciencia con ella Raptor vendrá a nosotros La doctora Lamb Soy la doctora Sofía Lamb Con un mensaje para el pueblo Recordad No estáis solos No me consideréis vuestra líder Sino la madre de la familia de Raptor Lamb O sea que esta vieja ¿Qué llegaría a ser de Fontaine? Bueno, de Atlas De Atlas Nada ¿Qué es esto? ¿Qué? Prefiero usar este Electrorayo y puño, güey Está más pro Ahorro más balas, así Es lo que recomiendo siempre Va a haber más adelante Se pone bien pesado esto Y ahí ya usas las balas que has juntado, ¿no? Ahora déjame investigar aquí A ver, aquí no Aquí, 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 aquí ¿Ves? Aquí hay un audio Casi muere en el intento Pero aquí está, es real Raptor Aquí trajeron a mí Mi pobre niñita Por lo que viene el submarino Gran parte de la ciudad está en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Deambulo Asustado, supongo Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam De la que hablan por megafonía Doy con Cindy también ¿Hay alguien ahí? Ya acabé de haber controlado ¡Au! ¡Au! Hecho mierda Remaches Y vendas Vieron, valió la pena investigar, ¿eh? ¡Niña! 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 Es el Epic Bower, créanme, no me va a decir. No le hizo nada el taladro, no le hizo ni madres el puto taladro. Vieron, había acá balas, los remaches, vamos a seguir investigando aquí, fumar. Por si te cagaban ya parecías en medio de la batalla, ¿no? Mira que hay un audio. Fundé Raptor para liberarme de todo. Para vivir entre los que nos sentimos pagados por el trabajo. Pero, cuando Dayan habla de tener un hijo conmigo, todo se detiene. Hasta ahora nunca había pensado en mi legado. Quizá, quizá después de año nuevo. Oh, ya no se te para el pipí. Vos, qué hija de puta, ¿no? Lo bueno que tengo es este traje especial, ¿eh? Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en Raptor parecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí. Mira, un tiburónzote. El soundtrack está muy bonito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 No creo que encuentre un audio aquí bajo el agua, ¿no? Si es el colmo Y volvimos a las ruinas de Raptor En los años 50 todo era tan bonito, Mr. Midaway A lo mejor dicho, ahora en los 60, ¿no? Ya que pasaron 10 años En vez de ese trágico accidente, ¿no? Pero Creo que vamos a dejarlo hasta aquí, señores Así que yo me despido, gente FITUXA Like ayuda bastante, sígueme en Twitter, like en Facebook Todo está bajito en la descripción Un abrazo, comenten y nos veremos Hasta la próxima Saludos y créanme, la colección de BioShock Si nunca lo has jugado, te lo recomiendo, está muy buena Bye